Hola a todos, yo soy Esteban y bienvenidos a un nuevo video en mi canal y como dice el título, hoy les voy a estar contando 25 cosas sobre mi, en este momento voy saliendo del trabajo, voy caminando a mi casita, ya estoy cerca, ya estoy cerca, así que esperen que lleguen y nos ponemos a conversar. Bueno, como pueden ver ya llegué a mi casita, ya me puse cómoda, ya me relajé para empezar a conversar con ustedes. Les cuento que mi nombre completo es Esteban y Valentina Márquez Rojas, tengo actualmente 27 años, nací, crecí y me crié en Ciudad Bolívar, que es el lugar donde vivo actualmente. Tengo una hija, que actualmente tiene 5 años, que es el amor de mi vida. Mi color favorito es el morado, también me gusta el verde manzana, pero el morado es el que se roba mi corazón. Mucha gente suele decir que yo soy odiosa, pero la verdad es que yo soy un amor de persona y si tú me conoces en persona, comenta este video para que desmientas, desmientas que yo no soy odiosa, no soy diva ni nada de eso todo. Tengo una sola hermana, nada más somos ella y yo, yo no tengo más hermanos, mi papá no tiene más hijos por ahí, mi mamá no tiene más hijos por ahí, no. Solamente somos mi hermanita y yo. También diría que soy una persona muy perfeccionista, siento que eso es una de las cosas que me caracterizan. A veces incluso he tenido choques así conmigo misma porque siento que quiero que todo me salga bien, que todo me salga perfecto, tal cual es como yo lo tengo en mi cabeza, como yo lo plasmo en mi mente, quiero que se hagan las cosas. Entonces cuando a otra persona le toca hacer algo que es para mí o me involucra y no lo va a hacer tal cual, es como que, Dios mío. Pero o sea, he tratado como que de bajarle dos esas cosas porque sé que nada es perfecto y si uno quiere que algo le salga bien, tiene que ser uno mismo. Pero bueno, hay cosas que a veces se escapan de nuestras manos. También amo cantar, me gusta cantar y no por eso quiero decir que tengo una voz perfecta, no nada de eso, simplemente que es una de las cosas que más me gusta hacer y las hago siempre cuando estoy cocinando, cuando estoy caminando y así. Y la verdad es que siempre me grabo cantando una canción que tenga pega en el momento, pero esos videos nunca salen a la luz, así que no los esperen. Pero no sé, es como un hobby, digamoslo así, casi siempre lo hago. Bueno, otra cosita es que solo me he enamorado una vez. La verdad que soy una persona muy, muy difícil de enamorar. O sea, quizás me pueda llegar como que a traer, pero hasta allí, pero de enamorarme, de enamorarme, como tal, es muy, 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 muy difícil. Otra cosa sobre mí es que no me gusta dormir con la luz prendida, o sea, lo detesto. De verdad, así sea como la lucecita que sale del televisor o la ranurita debajo de la puerta, que se vea la luz otra vez. No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta. Obviamente que si me toca hacerlo, pues lo haría, no sé, me pongo un poco de cosas encima en la cara para que no me dé la luz. Otra cosa es que no me gustan las videollamadas, o sea, cuando estoy así como que tipo con mi teléfono y me entra una videollamada así de repente, como que no, o sea, no te voy a contestar. Siento que me invade, es como que mi íntimo, sí. Y las pocas veces que he hecho videollamadas es porque son personas muy, muy, muy cercanas a mí y no me molesta hablar con ellas y obviamente porque están un poco lejos y bueno, me toca, ¿no? Pero si tú eres mi amigo y siempre nos vemos y así, no vas a estar haciendo videollamadas, ¿no? Amo los doramas, especialmente los doramas coreanos. Es algo que he visto, no sé, desde que era un adolescente más o menos y en la actualidad creo que me he visto aproximadamente como unos 100, 150, 200 doramas, no sé. Yo he perdido la cuenta, pero la verdad es que yo prefiero ver doramas antes de ver, no sé, alguna película que esté de moda y así. Otra cosita sobre mí es que no me gustan las sorpresas, o sea, las detesto. Quizás la sorpresa vaya a ser buena, pero no sé, no me gusta. Es mucho menos cuando llega una persona y te dice, ay, mira, te tengo una sorpresa, ¿viste? Pero te la doy tal día o te lo digo tal día. Y es como que no, o sea, yo no puedo vivir con esa ansiedad y además, no, 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 o sea, si tú me das la sorpresa en público, peor aún porque tengo que disimular que me guste y que tal si no me guste. Entonces, si soy muy sincera y te digo que no me gusta, nos pueden pelear, enemistad, quizás te caiga mal. Así que no, 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 no. De verdad que las sorpresas no van conmigo. Aquí, donde ustedes me ven, yo siempre he sido una persona buena en las matemáticas, en la física, en la química, en el liceo me iba súper bien en esas tres materias que a muchos les costaban, pero bueno, para mí no era como que gran cosa. Siempre se me ha dado eso con naturalidad, pero sin embargo no me gustaban. O sea, era bueno en eso, pero no era algo que me gustara. Estudié contaduría pública. Sí, señores, soy contadora. Sin embargo, no es una carrera que involucre como que tantas matemáticas, pero sí bastante números porque, bueno, las contabilidades son puros números y aunque no era la carrera que yo quería estudiar realmente, la verdad es que no me arrepiento porque gracias a esta carrera he conocido personas espectaculares y entonces yo digo que lo mejor siempre es lo que pasa, así que, bueno, no me arrepiento de nada. Otra cosita sobre mí es que me encanta cocinar, me gusta, de verdad, me apasiona. Era una de las cosas a las que yo me quería dedicar, pero bueno, tampoco se me dio, pero igual cuando tengo la oportunidad siempre cocino y trato de cocinar para las personas que yo quiero, para las personas que yo amo. Siento que ese es uno de mi lenguaje de amor. Otra cosa sobre mí es que amo los atardeceres más que los amaneceres. No sé por qué, o sea, los dos me gustan, pero los atardeceres son como que, ay, tan lindos, de verdad. A mí me pueden invitar a sentarnos, no sé, en una acera, en la arena, donde sea, a ver un atardecer y de verdad que yo sentí que lo voy a pasar súper, súper, súper bien. Siempre me van a ver cuando hay un atardecer así como que tomando puticos, grabando y todo eso. Otra cosa sobre mí y que no me gusta es el contacto físico. La verdad es que no soy muy de estar como que abrazando, besando a las personas, de estar así pegadas a ellas como un chicle, no, no, no. Si tú me ves como una persona que yo la estoy abrazando, que la estoy besando, es porque mira, debo quererla muchísimo porque del contrario no lo haría. Y bueno, yo diría que esto es más como un tic que tengo, no lo llamaría tanto como obsesión, pero es que siento que siempre, siempre tengo que estar limpiándome los oídos, así yo sepa que estén limpios, no sé, tengo que hacerlo. La verdad es que no sé si es algo bueno, si es algo malo estar haciéndolo todos los días, incluso varias veces al día, pero bueno, es otra cosa sobre mí. Actualmente tengo tres tatuajes, son pequeñitos porque me gustan los tatuajes así tipo minimalistas, este, pero sí tengo ganas de cansarme muchísimos más. Otra cosa es que no soporto a la gente que critica a los demás. De verdad que eso es algo que me hace hervir la sangre por no decir otra cosa, pero cuando yo por lo menos estoy en un grupo y escucho a varias personas que están criticando a otras, mira, yo automáticamente, o sea, me molesto, pero me molesto y no digo nada. Incluso si me puedo ir de ahí, pues me voy porque yo siento que si están criticando a esa persona, pueden hacer lo mismo conmigo cuando yo me dé la vuelta, cuando yo me vaya. Entonces siento que esas no son personas de fiar. Hay algo que siempre me están diciendo y que la verdad sí lo admito, porque sí sé que soy así, es que soy una persona muy orgullosa y muy rencorosa. En esas cosas yo he trabajado bastante, la verdad es que sí, porque sé que no son cosas buenas, pero bueno, aunque lo he bajado, sé que todavía lo sigo siendo. Lo siento, pero esto tenía que decírselo y es que no me gusta la malta, no me gusta, no me gusta su sabor, no me gusta como la espumita que ella trae, que se le forma así, encimita, en el vaso. No, no, no. Amo todo lo que tenga que ver con la cultura asiática. Esto viene, diría yo, desde que nací, porque desde que tengo uso de razón, me gusta todo lo que tenga que ver con esos países. Siempre me la pasaba viendo animes cuando era muy pequeña y me daba cuenta que con facilidad me podía aprender las canciones, los nombres y todo ese tipo de cosas. Y bueno, por ahí empezó todo. Este fue todo el video. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete, compártelo. Si quieres saber algo más sobre mí, puedes hacerme la preguntita por aquí, por los comentarios, y pendiente porque se vienen muchísimos otros videos interesantes donde te estaré mostrando cosas muy, muy chéveres. Así que bueno, te envío un enorme beso. Chao, chao.